En este instante el Barça todavía dominó más, siempre recuperó balones, muy intenso en la recuperación el equipo de Lucho. El asedio del cuadro Celtiña y sería clave en el partido el tercer gol, el que disiparía las dudas y dejaría el encuentro absolutamente sentenciado. Neymar con Ciemann. Neymar, le puede pegar Neymar el golpeo. Gol del FC Barcelona. Prácticamente la primera aparición ofensiva del equipo de Luis Enrique recibió el brasileño. El conjunto de Luis Enrique porque en esta acción Neymar iba a soltar el zapatazo. Un balón que tocaba ligeramente en el zorro con el chileno y que se colaba por la escuadra. ¡Gol! El plazo acaba de marcar el mundo, el Club Barceló. El partido está maravillosa, delicates en esta acción de calidad en la que Neymar conseguía anotar el sexto con un zampo. ...contra Luis Suárez, busca Neymar, es buena para el brasileño, madre mía, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Para cerrar el partido! Fue Luis Suárez el que le dio la asistencia, Neymar controló, hizo un brillante sombrero y de primeras como caía la pelota, definió ante Areola para sentenciar el partido. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.